En Sonora, en el proceso electoral 2023-2024, se renovarán o se reelegirán 72 ayuntamientos, 21 escaños en el Congreso del Estado, 12 senadurías, 7 diputaciones federales y la presidencia del país. Entre las novedades de este proceso electoral, en las elecciones federales se permitirá la participación de personas recluidas en los Cerezos por prisión preventiva, aseguró la vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE en Sonora, Verónica Sandoval Castañeda. Explicó que, para el proceso federal, el calendario inicia el 18 de enero con la conclusión de las pre-campañas de los partidos políticos. Del 15 al 22 de febrero son los registros de las candidaturas, para que el 29 de febrero los consejos locales distritales aprueben las candidaturas de todo el país. Las campañas oficiales inician el 1 de marzo, con 90 días para finalizar el 29 de mayo. Luego, hasta el 2 de junio, se seguirá con la veda electoral para que los ciudadanos puedan reflexionar sobre su decisión. Que hay mucha ciudadanía que tiene que acudir a recoger su credencial, que la tramitó y no ha recogido. Todavía pueden recogerla hasta el 14 de marzo. Ahorita no se esperen a las filas, sino que aprovechen ahorita que los módulos están abiertos sábados y domingos. En el ámbito local, el proceso electoral cuenta con nuevas disposiciones, como la prohibición para que los partidos políticos postulen a deudores alimentarios, personas con denuncias de violencia sexual y acosadores sexuales. Además, en dos de las 21 demarcaciones locales, los partidos políticos deberán postular para su diputación local a personas pertenecientes a las comunidades indígenas, específicamente de los distritos 20 y 21, con cabecera en hecho. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbizu, comentó que para que los partidos puedan postular a candidatos de las comunidades indígenas, deberán corroborar esta información con una serie de documentos. Y con una serie de pruebas que le deberán de proporcionar a la misma comunidad, las autoridades tradicionales que sí pertenecen a ellas. En este proceso, al igual que en el anterior, los partidos políticos tienen la obligación de postular a mujeres en el 50% de sus candidaturas. Aron Araiza, Meganoticias.